En tu radio. La noticia desde la calle. Está en tu radio. Móvil en el aire. Claudia, te escuchamos. Buen día. Buen día, Daniela. Buen día a todo el equipo y a la audiencia, por supuesto. Bueno, decirle Dani que hoy estamos acá en el comercio de tónico. ¿Qué saliste a hacer? ¿Compras temprano? No, tiene lindas ofertas, te digo. Pero no, no. Temprano no. Aparte estamos trabajando, no. No tenemos tiempo para hacer compras. Pero, Dani, a ver, tónico queda en lo que es San Martín, sí, y en Gascon. Sí. En la madrugada de hoy, a las dos y media más o menos aproximadamente, realizaron una rotura de vidrio. Vieron lo que es la puerta de entrada del comercio. Sí. Acá estoy con Alejandra y ella me decía que quizás esta rotura no fue una rotura simple, digamos, rompieron y se fueron. ¿Te habrán querido entrar? Claro, claro. Sí, sí. Por eso estoy acá con Alejandra Danilo. Sí, alógan y ella te cuenta más detalles de todo esto. Bueno. Hola, Alejandra. Hola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, bien. A ver, contame, ¿a qué hora se enteran ustedes de esto? Mirá, yo estaba durmiendo porque eran las dos y media de la mañana. Me llaman desde la alarma y me dice que me acerque al local porque había entrado todo el vidrio. Bueno, vine. En los nervios vine y no traje la llave. Así que me encontré con la policía, lo de la alarma, todo en el negocio y volví a mi casa a buscar la llave para abrir. Y nada, rompieron el vidrio como para querer entrar porque es impresionante cómo rompieron el vidrio. Yo la verdad que no sé cómo hicieron esos chicos. Pero bueno, tuvimos la suerte que los de la alarma estaban acá a la vuelta en pronto el dato porque también había activado la alarma. Y la policía como que estaba haciendo el recorrido por el centro o hacía el mismo recorrido y apenas sonó, estaba acá a los cuadros el chico. Se acercó al comercio y la policía y el chico de la alarma estuvieron en el feed, así que no tuvieron tanto de nada. Aparte porque la alarma sonaba. ¿Y en los otros comercios céntricos sabés si pasó algo o fue solo en el tuyo? En pronto el gelazo sé que se disparó la alarma, por eso es que el chico vino tan rápido al negocio. Y después ahora fui a tomar un café a la estación de servicio y una chica me contaron que no sé qué hacer o en la semana rompieron el vidrio de acá a la vuelta también de un negocio, pero ellos lo robaron. Acá no llegaron a robar porque saltó la alarma y el chico de la alarma y la policía la verdad que estuvieron rápidos. Alejandra, ¿son vidrios, digamos, blindados? Blindes, sí, sí. O sea que los impactos tienen que haberse tomado todo el tiempo. A la chica que me está haciendo acá la nota le mostré las piedras y justo vino el vecino Hugo Cifré y me dice, no, es impresionante, no, no sabes las piedras que hay adentro del negocio. ¿Viste las piedras, las cosas de vereda rota? Sí. Que encima no es de acá cerca porque son veredas que no son de acá, digamos, la han traído del otro lado. Qué malo. Pero no, yo la verdad que el corazón ni cuando corro me lo tenían tan altas las sensaciones. Yo no sé, la verdad, en la cabeza de esos chicos que piensan o cómo hacen para hacer eso. No, no. Porque, qué sé yo, qué te podés robar. Para comer, para vestir y... No, lo hacen porque ya son salvajes, me parece. Ahora, también uno se pregunta a todo esto cómo actúan en el pleno centro, porque, digamos, tu comercio está en San Martín y Gascón. No estamos hablando de que es una zona alejada, donde tal vez por ahí hay mayor... No digo que porque sea una zona alejada no pueda no ocurrir, pero a lo que me refiero es que es una zona sumamente transitada. Digo, hablamos del pleno centro, de plena la avenida principal de la ciudad. Sí, no, no, por eso te digo que no puedo entender. Hay cámara acá en el negocio, así que seguramente... La verdad que a la noche a las 2 de la mañana yo tengo una niña chiquita y prendí la cámara para fijarme quién había sido. Sí, para verla todo el tiempo al negocio, porque no dormí, estuve mirando la cámara todo el tiempo. ¡Qué barro! Pero, sí, no sé, verla lo vamos a ver porque tenemos cámara, así que después, cuando encuentres los videos, de alguna forma te lo haré acercar para hacerlo público y que la gente se entere de quiénes son realmente los que están haciendo esas cosas, que te la hacen pasar mal realmente. Porque yo veo ahora, estoy como con ganas de llorar, importancia, como que te saca energía, porque realmente yo soy el empleado del negocio, el nuevo dueño es de Buenos Aires, pero como que te sentís sucia, ¿viste? Y aparte porque lo sentís como propio, digo, vos sos la que estás... Y es mi trabajo, si se cierra el trabajo yo me quedo sin trabajo, ¿me entendés? Claro. Bueno, soy responsable, es como decís, para mí es mi negocio, lo tengo como sentido de pertenencia, pero es medio como la impuridad, ¿viste? Esa cancha, me parece, es demasiado. ¡Qué barro! Creo que tendríamos que empezar a hacer algo como para no acostumbrarnos a esto, porque es muy feo. Alejandra, te mando un beso, gracias por habernos atendido. Bueno, muchas gracias por estar. Gracias. La chica acá me preguntaba si yo iba a hacer la denuncia, y le digo, te digo la verdad, lo digo acá al aire, que le digo, no voy a hacer la denuncia, ¿por qué? ¿de qué me sirve hacer la denuncia? Mira, el otro día estaba viendo el noticiero, y saltaron en una panadería, un hombre le pegó al chorro, lo agarraron, estuvo dos horas en la comisaría y lo alargaron. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a ir a la comisaría, voy a hacer la denuncia, voy a estar tres horas, voy a perder de vender o de estar con mi familia, para ir a estar más tiempo que el ladrón o que el que rompió en la comisaría. No, ¿y qué me van a pagar? ¿Me van a pagar algo? ¿Van a pagar los 5.000, 6.000, 7.000 pesos que me va a salir del blinder? ¿Ahora cambiarlo? Vos decime, razonamiento, ¿qué harías en mi lugar? ¿Viría a hacer la denuncia? Y la realidad, yo, a ver... Decime, ponete la mano en el corazón. No, no te cubren gastos, porque los gastos los tenés que cubrir vos dentro de lo que... Sí. Perdés tiempo, y si realmente encontrás que ahora me voy a poner después de que puedo organizarme en el negocio, a ver bien quién fue. Decime, ¿la persona qué fue? ¿Llegará a la comisaría? Mirá, a mí me está dando... Yo lo decía el otro día, aquí cuando hablábamos de otro hecho que también había ocurrido. Esto de que la gente sienta que la justicia es injusticia, esto es lo que realmente preocupa. Mirá, Daniel, el año pasado, siempre para esas fechas o para Navidad, aparecen los benditos mecheros acá, porque vos lo sabés. Sí. Cuando estábamos en la otra esquina, o después que nos mudamos para acá, yo me di cuenta que una señora grande era que vos ni te dabas cuenta que era mechera. Vino con un hombre y se me llevó un montón de prendas. Vos decís, pero qué estúpida que eso, ¿no te diste cuenta que te llevaron tanta ropa? Me la llevaron. Después me puse a darme cuenta, porque te doy cuenta de la mercadería que tengo, me faltaba. Y la única persona que había entrado era esa señora que encima hablaba de la impunidad que había. También se hizo la denuncia a todos, se lo agarró, porque yo cuando volvieron a venir la segunda vez, los conocí, los traté mal, se fueron. No me robaron a mí, pero me robaron en una cala chica de un van, los agarraron. ¿Vos te pensás que esas personas se le hicieron seguimiento o estuvieron presas? No, le sacaron la ropa, tuvo que ir la dueña del negocio a reconocer la ropa, que ya no la ponías a la venta porque es ropa que está sucia. Tuviste más tiempo en la comisaría vos que fuiste el dañado que las personas que realmente hicieron el daño. Entonces, como que no es justo, ¿me entendés? Para mí, no sé, por ahí estoy renegada, puede ser que esté enojada. Yo no le he hecho la culpa a las personas que trabajan, a los policías o a las personas que trabajan dentro de la comisaría. Pero sí hay que replanciarse el tema del sistema, ¿viste? Sí. Que la parte de un... siempre te ponés a pensar en la parte humana, o hay muchas leyes que sobreprotegen al ladrón, digamos. En vez de... somos dos personas, en eso estamos todos de acuerdo. Pero tenemos diferentes valores y diferentes formas de actuar. Pero yo creo que si estamos en una sociedad y actuamos de diferente forma, en forma no raciocinia, esas personas tienen que pagar de alguna forma. Y de alguna forma, ¿sabes quién termina pagando? Las personas que hacen demás cosas, porque te comés más tiempo vos en la comisaría, o pasás un momento en mal vos, por hacer las cosas bien, digamos. Ale, te mando un beso. Gracias por habernos atendido. Bueno, hice como un análisis psicológico. Está perfecto. Ojalá eso sirviera para, digamos, para uno sacarse la angustia. O si todo lo solucionáramos con un análisis, créeme que sería la persona más feliz del mundo. El problema es que hay algo de lo que vos dijiste recién. Debemos replantearnos muchas cosas sobre el accionar de la justicia. Muchísimas, ¿no? Muchísimas. Como sociedad tendríamos que analizar, pero bueno, no sé, no culpa a nadie, ¿viste? Porque todos somos parte de esta sociedad. Pero yo creo que tendríamos que hacer algo para el sistema, no sé. La verdad que no hay lógica alguna en mi cabeza ahora para decirte algo. Pero creo que algo se tiene que hacer. Yo creo que como ciudadanos de Varadero no nos tenemos que acostumbrar a lo que está pasando en Zárate, a lo que está pasando en Campana, porque yo a mi ciudad la quiero, ¿viste? Y creo que tenemos que hacer algo como ciudadanos para que no nos avance esas cosas que son tan feas. Un beso grande, gracias. Bueno, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Alejandra, la empleada de Tónico allí en San Martín y Gascón. El comercio que ha sido lamentablemente damnificado con la rotura de sus vidrios en la madrugada de hoy. Más que entendible. Creo que hay nada más para agregar, Claudia, sobre lo que ha dicho, ¿no? No, no, por supuesto que nada más. La angustia, la rabia, la bronca. Bueno, se descargó muy bien Alejandra para todo esto que le ha pasado, ¿no? Porque, a ver, es su trabajo. Es eso. Vuelvo con vos en un ratito. Muy bien, hasta luego. Cerramos el móvil, vamos a una pausa, ya venimos. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.